Y como les decía, para trabajar aquí Tocatarra, bien comidos. Aquí vamos, trabajando. Así de fácil y sencillo es. Echar tierra a las arvejas. Pero lo malo es que está con hierba. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y seas bienvenido a un nuevo video. Bueno, pues en esta ocasión te voy a mostrar echando tierra unas papas. Y también echando tierra unas arvejas. Ya te voy a mostrar dónde es. Ay, qué rico, qué rico. Bueno, como puedes apreciar, en la parte de ahí abajo es donde voy a trabajar las papas y las arvejas. Primero voy a echar tierra a las papas. Luego voy a echar tierra a las arvejas. Así que sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí vamos, bien contentas. Hola, firulais. Les presento a mi lobo. Hola, salude. Ay, mi firulais. Guapo. Vamos. Vamos por acá abajo. Como podrán apreciar y observar, por estas laderas estamos bajando a camellar. Les presento. Ahí es mi poco de papas que tengo. Por allá están las arvejas que tengo que echar tierra. Y lo que está haciendo ahí el joven con la bomba está afunigando para el gusano. Bueno, el suelo está afunigando. Y eso. Bueno, pues aquí como ya saben, este es lo que es el asadón. Bueno, aquí toca trabajar bien nomás. Es mentira. Y aquí toca hacer de abajo así. A pegar la tierra. Eso. Y también lo más importante. La hierba. Tapar la hierba. Sí. Vamos, hora de arriba. Eso. Así no más miren. Aquí sí toca estar bien comido para sacar tierra. Porque si estás mal comido, este rato te desmayas aquí. Mentira. Tienes que estar bien desayunado. Tienes que tener músculos a lo macho aquí. Bueno, esta papa es papa capira. Y la parte de allá abajo es la papa chola. No ha criado bonito. Listo. Y así seguiremos trabajando. Uy, recién llegué y ya estoy queriendo sudar. Aquí vamos trabajando. Tienen mi respeto a los que trabajan la papa. Los que siembran. Especialmente a los del 04. Claro. Claro. Pero ¿qué se ha contactado con vos? Yes. Al Instagram. Al Instagram. Sí. No, no me llegó, pero nada. Sí, yo administro todo. Si no, no haces nada, ya querido. Bueno, aquí estamos trabajando. Vean cómo pueden apreciar. Desde ahí arriba nomás. Lastimosamente me levanté a las 10 de la mañana a trabajar. Ayer estaba de fiesta y ahora amanecido con jaqueca. Por eso ahora ya nos vamos a ir a almorzar. Como pueden apreciar, hace poco nomás hacemos. Y como les decía, para trabajar aquí toca estar bien comidos. Por eso mismo ya nos vamos a almorzar. Miren nomás. Yo no sé cómo será que esos que siembran hasta papa, echan tierra a esas papas, pero ya estoy bien cansado ya. Vamos a nuestros. Ah, y una pregunta más. ¿Por qué los del Carchi son 04? Si está viendo alguien el video de allá del Carchi, ahí comentan nomás por qué son 04. Eso no entiendo aún yo. Vamos. Ve un trabajador no quiere ir a la casa. Ay, pero aquí está haciendo. Llover parece. Como podrán apreciar ya estamos viniendo vuelta a trabajar. Allí se encuentran trabajando. Vamos a acabar de trabajar las papas. Y luego vamos a trabajar lo que son las arvejas, echar tierra a las arvejas. Ya les mostraré eso ya, más adelante. Ya estás grabando. Como pueden apreciar ya es última vuelta aquí que vamos a hacer. Echando tierra a la papa. He sacado el aire, pero. Ese poquito nomás nos hizo cansar bien feo. Feo es un ataque. Por eso mismo. Por eso mismo nos sembramos papa. Hay que trabajar duro esto. A pegar tierra a la papa. Papi, prestené. Papi, prestené. Como pueden apreciar ya empezamos a echar tierra a las arvejas. Ya acabamos de echar tierra a las papas. Bueno, aquí pues. Se hace. Bueno, lo primero aquí lo que hay que hacer es sacar la hierba. La hierba. La hierba que no se ha sacado en la deservada de la alberja. No han trabajado bien. Y eso toca ahora sí ensuciarse las manos. Y aquí lo más fácil esto es trabajar de abajo. Pegar la tierra así. Miren nomás. Se pega. Eso así. Muy bien. Luego de arriba. Ya nomás. Así de fácil y sencillo es echar tierra a las arvejas. Pero lo malo es que está con hierba. Y ahí es cuando no me gusta a mí. Vean. Hermito. Eso no es nada lo que hablamos de esas de cámaras. Dale, así. De arriba. Eso es lo más sencillo. Logramos culminar en la parte de así. Ahí. Logramos acabar allí. Miren las papas. Igual queda así trabajado, echado a tierra. Ahora vamos en la parte de allá, al otro lado. Por allá están trabajando maíz los vecinos. Y eso es lo más. Como pueden apreciar, ya empezaron a trabajar la otra tabla. Muy bien mis peones. Aquí todos somos peones de todos. Nadie es el jefe. Y todos somos los jefes. Todos somos los patrones. Eso. Miren. Como todos somos patrones. Miren. Las arvejitas. Echando tierra. My father por ahí. Por ahí. Sí. Y como pueden apreciar, ya estamos por la parte de abajo. Ya se trabajó ahí. Ya están ahí abajo. Ya vamos a retirarnos de aquí a la casa ya. Ya culminamos. Esto es todo por el día de hoy. Eso nomás les digo. Muchachos. Saluden. Gay guys. ¿Cómo sabe decir ese joven? What's up? What's up? What's up, man? Bueno, pues amigos. Esto fue trabajando, echando tierra a las papas y echando tierra a las arvejas. Estuvo lindo. No logramos culminar porque no madrugamos. A las 11 de la... Digo, a las 10 de la mañana llegando a trabajar. Bien bajos. Así es que ya saben. Si quieren que le crezcan las cosas, madruguen. ¿Sí o qué muchachos? Y eso nomás. Así que conmigo será hasta un próximo video. Chao.